Tenemos en España descubrimientos por realizar sensacionales. No hace falta irse a Egipto o al Polo Norte o al planeta Marte. España. Tenemos en España descubrimientos para conmover el mundo. Y no solamente eso. Tenemos descubrimientos en España para acabar con el paro completo y dar trabajo a gente que, cuando haya falta mano de obra, dar trabajo a cientos de mil o millones. Entonces, la forma es clara, lo he dicho muchas veces, es una forma práctica clara, pero peligrosa para las entes, los personajes, las organizaciones que os han llevado al paro, que os han llevado a la ruina. Porque el plan Rockefeller y Roche está grabado, ¿no? Es arruinar las naciones. Una crisis mundial, lo dijo Rockefeller antes de palmarla. Una crisis mundial y cuando la gente está en la miseria hasta aquí, del cuello de deuda, de hipoteca, de hambre, que digan que queremos el nuevo orden. Y entonces los judíos gobernan al mundo. Principal es el nuevo orden, el microchip, y venga, un partido único, un gobierno dirigido por ellos, desde las Naciones Unidas, y ya tenemos el gobierno mundial de los judíos. Pero es así. Las palabras son de Rockefeller, está grabado. Ya llega Krampus, un demonio salido del folclore alpino, que en periodo prenavideño recorre las calles de la localidad austriaca de Holabrun. Krampus captura a los niños traviesos en su saco y se los lleva al infierno. Este monstruo peludo y con cuernos asusta a los niños con su cencerro, arrastrando cadenas oxidadas. En su homilia en Casa Santa Marta, el Papa Francisco criticó a las personas que convierten los lugares sagrados en lugares de comercio. ¿Cuántas veces con tristezas? Otríamos un templo, pensamos, una parrocchia, un vescovado, no sé, no sé, no sé. Y no sabemos si estamos en la Casa de Dios o en un supermercado. Hay comercios, incluso hay la lista de precios para los sacramentos. Crampus es el malvado acompañante de San Nicolás, quien al contrario tradicionalmente premia a los niños buenos con regalos. Francisco I lo firmó. Luego lo bendijo. Pero las demás destruyen la ecología. Y entonces dice, pues eliminando el 50%. Y en vez de 8.000 millones, pues que se queden 4.000, es partido por toda la tierra y hay trabajo para todos. Y ya creamos el nuevo orden mundial y ya está. Y con el nuevo orden ya dirigimos un gobierno en escala mundial y gobernamos el mundo. Y punto final. Y ya no hay problemas de partidos políticos nuevos de izquierda, derecha, el partido de Israel. Por eso quieren hacer el templo ahora. Pero fíjense que en el templo de Israel no quieren saber nada del arca, de la alianza. La tengo yo en conocimiento, ¿dónde está? Ni de la cueva del árbol ni de la mesa de Salomón. No eran judíos, Salomón. Y de la nave de Salomón que está en España cargada de oro. Y del cuerpo de Salomón en España es más bruta. Pero bueno, y del cuerpo de Noré su familia, el cuerpo de Saurio, el cuerpo de gigantes. De eso ni comentarlo. De eso no quieren, es que no, 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 no. Ahora van con el cuento de los judíos. No, no, sí, nosotros sabemos dónde está el arca. Pero qué van a saber dónde está el arca. Pero qué van a saber nada, hombre. Ni se atreverían a llegar a... Bueno, es que no llegarían. Dónde está el arca no se acercaría nadie. Si en la antigüedad, es el mismo efecto que en la antigüedad. Cuando en la antigüedad del tiempo de Israel, que estaba en el templo que dice Salomón. Alguien se acercaba al arca y moría. Hasta los hijos de Aarón, que eran sumos sacerdotes, los hijos eran también levíticos, murieron por intentar entrar antes del tiempo. Hoy entraría, el pueblo de Israel desaparecería con el arca, lo saben. Así que, porque de hecho Dios le quitó a los israelitas al arca y quemó dos veces el templo. Y metió de esclavo a Dios mismo a todos los israelitas del mundo entero. De esclavo. Y nadie puede decir, oye, soy de Levi, soy de Judá, Nefaliza, Bolón, Isaacar, José. Nadie. Se disolvió el pueblo de Israel. Entonces el arca pertenece a la raza humana. El arca es de la humanidad muestra. O sea, el conducto, el arca de la alianza es de Dios para hablar con la humanidad. Y la cueva de Hércules es patrimonio de la humanidad, como el robot de la cueva. Y la mesa de Salomón, que no tiene que salga, imposible. Y los cuerpos de los gigantes, el cuerpo de Saurio, el cuerpo de Salomón, es un descubrimiento arqueológico patrimonio de la humanidad. Es de vuestro todo. Vosotros, ¿para qué los impuestos? O sea, es vuestro todo esto que menciona, es vuestro. El cuerpo de Neon y su familia es obvio que tiene que salir. ¿Pero usted cree que van a dejar que tan solo se hable, ni tan siquiera mención de gigantes, de esqueletos gigantes? Si la UNESCO, responsable de la arqueología, quemó, mandó en secreto quemar todos los esqueletos gigantes. Miren de ellos, que estaban en los almacenes norteamericanos misonianos. Y miren de esqueletos de los padres, con cabezas ovaladas. O sea, todo va destruyendo, todo. O sea, pisoteando los derechos de la raza humana. Y nada más. Con vuestro dinero, con vuestro sudor, con vuestro sacrificio. Los españoles han levantado a España. Ellos no. Vosotros, vuestro trabajo. Hay en España una televisión pública. En teoría, en el papel, en la realidad, en la televisión. La radio de televisión española es la más prohibida, la más censurada, la más dictadura. Es la peor del mundo entero. Dicho por los mismos trabajadores de la televisión. O sea, los mangantes que hay en televisión, la directiva, eso es horrible. Horrible. O sea, es donde más censura. Es una televisión pública. No es privado. Si yo tengo una televisión privada, pongo lo que yo quiero, que me va a dar dinero, lo que me molesta, no. Pero público. Si hasta en la dictadura de Franco se hizo la radio de televisión española, para que el pueblo español tuviera algo que decir. No, porque en una televisión privada, ya digo, pues, oye, pues yo meto películas del oeste, o policiacas, o satanistas, porque me interesa, tengo audiencia, pero el público, es vosotros el público lo que tenéis que decir. Vosotros tenéis el derecho constitucional de decir, señores, un grupo, no hace falta mucho, 20 o 30, queremos ver a Alberto Ganosa en televisión. Y lo han dicho montones de veces, querrilleros, hay hasta grafitis por la calle, papeles, pancartas, no les da la gana. O sea, la dictadura más ferra y diabólica del mundo. Hay unas protestas en los trabajadores de televisión, pero eso es un asco, un asco. Y meten a curas todos los días. Y les pagan, encima. Bueno, y ustedes dicen, queremos ver y no les da la gana. Es que no le hacen ni caso. Hay grabaciones que hay gente, guerrilleros de Alberto Ganosa, han llamado, oye, ¿por qué Alberto Ganosa? Y la centralista en el momento que Alberto, no, 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 pues bien, no, esto no interesa. Pero como no interesa, póngalo usted en acta y, no, 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 que no, no moleste, no, 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 pero con un desprecio absoluto. Pero qué clase de monstruosidad es esa. Y claro, el peligro está en que saben, lo saben, que en el momento que yo abro un minuto, un minuto en televisión, voy a por ellos. Y digo, bueno, no, un minuto, no, tengo que hablar más. Pero el primer minuto, mira, fotografías gigantescas. Aquí en esta zona, en esta zona de España, hay gigantes. Aquí están los códigos de barras, están todavía activos, radiación emite en los códigos de barras, que es para señalar las rocas de cualquier punto del planeta. Aquí hay gigantes, en EFNI, nada más se verá claro, nada más se enseña las primeras fotos. Eso es lo que lo hago. Y digo, los padres gigantes en esta otra roca, y la madre en esta otra roca, enseño, varios fotografías. Aquí están, en tal zona, en tal población, en tal sitio. Claro, y eso, los iluminantes, los satanites, tal a noble, tal a vaticano, se ponen rabiosos, un loco. Y digo, este tío, con un solo descubrimiento, los gigantes los tienen protegidos de la iglesia, los veneran, como dioses. Y dice, este tío nos saque, nos manda todo al paro, a todo. O sea, es para esta gente una pesadilla, una verdadera pesadilla. Y este tío nos para y nos para, y cada vez se le une más guerrillero, más gente le apoya. O sea, este tío, y por internet, si esto ha hecho por internet, que fue una guerrilla internacional, más gente joven, adiestrada y emocionada con el gran monarca, que además aparezco como gran monarca. Y ahora, cuando abre televisión, este, acapará el mundo entero. Además, le dice las profetías, aparecerá con gran monarca, no solamente en España, desplazaré, tendrán que irse, naturalmente, el rey Felipe y doña Leticia. Doña Leticia dará que hablar mucho, ya veréis, dará un golpe bueno, antes de desaparecer. Y bueno, dice la policía que la monarca europea, no de España, Europa, uniría a Europa, no solamente el país vasco y catalanes, volverán a ser españoles, tranquilos. Con la monarca, en el momento que se vuelan, aquí hay turismo, aquí tiene usted, trae el munteo. No, 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 nosotros no queremos ser catalanes, que es español, español, no. Se acabó y vuelven otra vez a la misma, y los vascos igual. Lo que interesa es que las familias estén unidas, que haya trabajo, que haya dinero, que haya seguridad, que haya una buena policía, que haya un gobierno justo, y que haya beneficios y riquezas, porque la realidad es que un gobierno se preocupa, en teoría, de que la población viva en paz, en orden, una buena policía, un buen orden, buenos jueces, y económicamente estable, unas riquezas, crear riquezas, para que la gente esté tranquila, feliz, en su casa, en su hogar, en sus colegios, en sus hospitales, en sus universidades. El gran monarca lo va a hacer, con la ayuda de Dios. El problema es que estas entes no quieren que saquen los gigantes, lo tendrán que decir, lo dirán, acordad de mi palabra, la iglesia ya lo está diciendo, no, esta roca es ya, claro que es gigante, el papa iba a llevar flores, a rocas comunidades, fotografías de ellos, en iglesias, dirán, estos son los hijos de Lucifer, y para nosotros Lucifer es Dios, dirán, no los toca nadie, y armarán escándalo, no, no, que está intocable, y lo dirán, lo sabían, verán como lo dirán, y muchas entes satanistas lo dirán, igual, no, protegida, y habrá manifestaciones, no, que las rocas son sagradas, y tal, ese es el escándalo que temen con el gran monarca, o sea, todo está preparado para la llegada de la monarca, pero las entes me odian, rabian, y que este tío no se barata todo, interpretando con la UNESCO, los satanistas, los latianos, los jesuitas, los logias, y que este tío no es un solo personaje, ha aparecido danada, ha reunido a una guerrilla internacional, y este tío, en el momento que hable, un minuto, une al mundo entero, es que van detrás del mundo, lo que no ha conseguido Alejandro Marlon, ni Napoleón, ni Gélez, ni nadie, dice, lo une el gran monarca, con la ayuda de Dios, así que, si hay paro en España, claro que hay fórmulas para acabar con el paro, pero claro que las hay, ahora con el gran monarca, los recuimientos, y claro, que andas dentro rocas, saúdios dentro rocas, víboros, la Arca de la Alianza, la Mesa del Samón, la Cueva de Herculeles, o otra cueva, la nave de Salomón, cuerpo de Salomón, cuerpo de Novi y Salomón, todo está en España, luego cuerpo de las madres de los gigantes, los padres, eso son más cosas, con eso, se acaba el paro, y se hace España una potencia económica mundial, lo voy a hacer, claro, derrumbo el sistema satánico, porque todo lo que ha aprendido, el 90% de lo que ha aprendido la humanidad, a la fuerza de las hogueras, se desbarata, de un plomazo, como dice la Sagrada, en una sola hora, vendrán sus claras de peste, hambre y muerte, y será quemada por completo con fuego, porque dice la vida, porque fuerte es Jehová Dios que la juzgó, habla de Babilonia el Grande, la que ha creado tanta muerte, ha matado tanta gente, niños violados a millones, gente quemada viva, las cruzadas, las dictaduras, el apoyo a Gilles, a Franco, eso se desbarata, en una sola hora, una hora, hablando de Alberto Ganosa, en televisión, y al día siguiente, se desploma el entero sistema de cosas, satánico, y se levanta España, como una nación económica, no solamente europea, sino mundial, con el Gran Monarca, Alberto Ganosa, el Gran Monarca, y los guerrilleros de Alberto Ganosa, ¡Apoyos! ¡Apoyos los guerrilleros, que son pocos y cobardes! ¡Apoyos los guerrilleros, que son pocos y cobardes!